La problemática del Liceo Peninsular de Ayacara fue resuelto con trabajo conjunto y con diálogo en búsqueda de acuerdos entre distintos entes públicos, tales como la Seremía de Transporte, la Municipalidad de Chaitén, el Departamento Provincial de Educación y la Delegación Presidencial, sumado a la comunidad escolar, a los apoderados, a los alumnos, a su directora y también profesores, que con el afán de buscar asegurar la presencialidad de los estudiantes, sobre todo en áreas rurales como lo es la península, y tal como también nos manda todo el presidente Gabriel Boric a resolver estas problemáticas y buscar una solución definitiva, la cual se encontró reajustando los montos del servicio de transporte escolar, pero además, mientras este proceso se concreta, se buscó una solución alternativa de transporte que ya va a estar operando el día de mañana martes con transporte terrestre subsidiado para subir esta urgencia.